hola hola chicas cómo están espero que todas me encuentren muy bien donde se encuentren de donde me vean espero que todas estén muy bien bueno aquí les traigo este que es reto viral que yo quise hacer que he visto mucho en las redes no sé ustedes si lo han visto del famoso corazoncito con estos geles de ojo de gato entonces aquí empecé yo a hacer eso pero para a mí la verdad no me funcionó el que es el fierrito o el alambre que yo conseguí porque la verdad yo no tenía no tenía oeste los clips tampoco tenía los de estos como pasadores que usan para el pelo entonces yo agarré un un este alambrito que yo tenía y que bueno aquí lo usamos para las plantas para amarrar las plantas pero no me funcionó bueno a mí no me funcionó verdad no sé si son mis geles o era el alambre entonces este aquí yo me puse a jugar con los geles la verdad es que yo tenía esos geles desde tiene muchísimo tiempo que los tengo y la verdad casi no los he usado un par de veces y los usé de la forma tradicional que ustedes saben que pones en el de este y cómo se llama el metal este ahí se me olvidó el imán imán ay dios mío arriba y que nada más haces un delineado y eso era todo o el que haces un circulito y eso era todo y como les digo no los usaba porque no nunca sin la mayoría de mis clientes pues no me piden esos diseños así que yo no los usaba y ahora se me ocurrió dije no dije voy a tratar de ver qué tanto yo puedo hacer con estos geles ahí les mostré la marca que yo tengo es son los únicos que yo tengo la verdad que he visto que han salido muchísimas marcas que han salido muchísimos que 3d que ojo de gato 5 de que ojo de gato de no sé qué bueno para no hacerse las largas pues yo la verdad no los he comprado entonces yo no más tengo estos y dije no pues ahorita me voy a poner a jugar con ellos vamos a ver a ver qué sale de esto y la verdad como les digo aquí ustedes vean como yo estoy jugando con tres colores yo estoy jugando con el gris el verde y el amarillo dorado o no sé cómo sé cómo lo vean ustedes pero ahí están viendo yo jugué con los tres colores primero puse uno y después éste lo le hice la forma que más me gustó y de ahí le puse el otro y también hice otra forma diferente que se cruzara como que se cruzaran esos delineados esas curvitas y todo eso de los diferentes colores y de ahí puse el otro igual trate de jugar con ellos a diferentes formas y ahí se están dando cuenta como este como sé se ven los tres colores al mismo tiempo pero siempre dependiendo cómo tú muevas la mano se va a ver el color que esté y aquí se me ocurrió hacer un tipo marmoleado con los tres colores aquí van a ver todo el resultado cómo quedó la verdad que si me sorprendí cuántas diferentes cosas se pueden hacer con estos colores porque al final terminé haciendo un corazón también en ese color en esos colores así difuminados y me gustó bueno aquí otra vez como les digo aquí puse la base otra vez la base negra y de ahí empecé a poner los colores sobre la base negra y empecé a jugar con ellos otra vez y la verdad que sí me gustó me gustó el resultado al final ustedes van a ver cómo se ve muy diferente muy bonito no sé cómo explicarles el chiste es que como tú muevas tu mano es el color que te va a resaltar y se va a ver la figura que hiciste con cada color aquí es donde les digo que ya hice este corazoncito y también me puse a jugar con él poniéndole el imán para ver dónde le ponía el efecto donde quedaba y todo eso ahí van a ver que estoy jugando con él y la verdad que me gustó me gustó el resultado así que si ustedes tienen esos geles pueden jugar con ellos para hacer diferentes cosas que si se si se prestan para jugar diferentes diferentes figuras diferentes cosas la verdad como les digo yo ya no lo compré más porque la verdad no los uso así que no dije para qué voy a gastar si no los no me los piden rara fue creo que si los he usado como dos o tres veces en unas clientas es demasiado entonces esto va a ser todo espero y les guste esta idea como les digo si tienen esos geles pues pónganse a jugar con ellos vean qué diseños pueden hacer a lo mejor ustedes les funciona más la creatividad creatividad y hacen cosas mucho más bonitas a mí se me ocurrió esto y así esto fue lo que salió ahorita van a ver el final como se ve bueno si ya llegaron hasta este punto muchas gracias regalenme un like suscríbanse y aquí nos vemos para el próximo vídeo gracias bye bye